A ver, para ver, dice paparazzi, que pasa en el mundo, en estilo, ah, elegante, saca, yo me desahogué, hay que indignarse de vez en cuando, hay que molestar, aquí nada más, en la segura gira pediátrica, es una porquería de atención en la noche, estoy corto, gracias, ha sido un placer, algo de información internacional, buenas noches a todos los televidentes que hasta ahora nos ven, buenas noches compañeros, que tal, tengo que ir rápido porque ya el tema es seguro, o sea, oye, algo de información internacional y se formó la ponchera, no puede ser, si señor, y esto es en Catar, y adivinen, Países del Medio Oriente rompen relación con Catar, esto incluye una de las aerolíneas, vamos a poner orden en esto, esto, esto que incluye, vamos a poner en el paquete que incluye, a ver, a ver, a ver, agrandado, echa para atrás, querido Pronter, echa para atrás, gracias, uno, no puedo echar para atrás, aerolíneas, fuera, dos, ahora echo para atrás cuando voy para adelante, dos, patrocinio del Barcelona, No puede ser, después también, no puede ser, tres, souvenirs, cuatro, aromosas y todo el material didáctico que se usa para los viajes, no funcionó, en agosto, iban a lanzar la mascota del mundial del 2022, no puede ser, y votaron a la mascota, ya la mataron, la quemaron, no le dieron chance, no le dieron chance, después estaba vistiendo, llegó la mascota y que, buenas, ya sé, tú, no vas, no puede ser, estamos en problema, No, pero déme chance, fuera, pero déme a medirlo, por lo menos, fuera, llaman al bombarango, fuera, no puede ser, la mascota fue para adelante, y todo porque, al parecer, apoyan a los terroristas, a esta gente no le basta con apoyar al Barcelona, y también le gustan apoyar también su par de cochinadas, Qué barbaridad, bueno, así que pobre mascota, le volvieron por ahí con un rifle por el desierto, el primero que se asomaba, Ya se emocionó, Ok, ya está, Bueno, algo de información, bueno, señores, con ustedes, mi patrocinador oficial, ¿A qué no adivino? Por favor, señor Cash, preséntenlo, con estilo. Con ustedes, el patrocinador oficial, Geletón 23, Donald Trump, Venga. Que pasó ayer agachado, pero hoy, está de vuelta, y resulta, No puede ser. Que Trump, le dio la orden a su embajadora, en la ONU, que le diera, ¿Qué? Guante, serio, Mongo, derecha, izquierda, Cash, ¿Cómo fue que le dijo en inglés, por favor? Yes, kind of plomber trade, now play, now please, out to Napoli, exactly. Le dijo que le diera plomo a Maduro, dijo la embajadora, que Maduro está matando de hambre, e hiriendo a su gente. Eso es verdad. Y agregó, no te queremos en el consejo de Ginebra. Otro también, como la macota, le dieron, fuera. No puede ser. No, pero, gocha, le dame chance, porque tengo un pueblo. Vamos a negociar el petróleo. Dame chance, te voy a mandar por acá. Ya, oye, ¿Cuándo te vas? ¿Y hasta cuándo? Y Maduro dijo, ¿Con qué moral se van a decir, o sea, enfrentarse contra mí? Trump, ¿Con qué moral? No puede ser. Y Trump le dijo, ¿Qué le dijo? ¿Con esta moral? Pero bueno, ahí vamos. No puede ser. Bueno, venimos mañana, ¿Cómo sigue esto? Y de repente, agradecerle a mi patrocinador por estar hoy con el segmento. Gracias, Trump. Oye, sí. Estamos esperando la visa, así que... Desde que llegó Trump a este segmento.